Hola chavos, bienvenidos a Inspector Geek en este nuevo video del canal que prácticamente es un video tipo videoblog. En esta ocasión me gustaría tomar un tiempo que afortunadamente tuve porque regularmente no suelo tener este tipo de tiempo para hacer videos, pero actualmente tengo una cirugía menor en la espalda, lo cual me dio un tiempo de vacaciones y las vacaciones las estoy aprovechando haciendo un video de Inspector Geek. Pero bueno, este es un video en particular que me han pedido mucha gente que me dice como hago yo los videos de Inspector Geek en particular, cual es la ciencia que hay detrás de ellos, lo cual en verdad no es mucha, y quisiera empezar con este video a hacer una serie de videos como tal. Una de las cosas que he notado mucho de Inspector Geek es que no hay ese, digamos, una comunicación más sencilla con lo que son los fanáticos de la página, o bueno, del canal en esta cuestión. He tratado de comunicarme, pero es muy difícil comunicarme uno por uno, o hay gente por ejemplo que me quiere hacer entrevistas y no tengo tiempo para las entrevistas, y es muy complejo. Yo creo que la manera más sencilla que se me hace de responder todo ese tipo de cuestiones es por medio de videos. Se me hace más fácil hacer un video que ponerme a responder o nada más contestarle a una sola persona. Entonces, este es el primer video de una serie de videos en los cuales quiero que pongan sus dudas, todas las dudas que tengan en el canal, referentes precisamente al canal, a Inspector. Y a cualquier cosa que se les ocurra, no, o sea, he visto muchas preguntas frecuentes que tal vez podría contestar en video, como por ejemplo, ¿qué pasó con Trigger Runners? ¿Por qué? No sé, ¿el Supermes? ¿Por qué te faltaron estas películas? ¿Qué opinas de esas películas? ¿Cuál es tu motivación para hacer los videos? Puede ser varias. Y en particular, la mayoría lo que las une es que no haya, no haya ese como que tiempo que me doy para estar con los fanáticos, ¿no? Y la verdad pues quisiera empezar a cambiar un poquito de eso, más que nada porque no es intencional, o sea, realmente pues me encanta crear los videos y pues es un placer, ¿no? Hacer un video y ver que respondan y todo, pero al mismo tiempo se me hace un poco feo, por decirlo así, que no poder ponerles más atención en cuanto contestan un video, en cuanto expandirme en cada tema, ¿no? Entonces, este es un intento, es un intento por llegar más a ese contestar lo que ustedes piensan, pero bueno. Así que en este primer video lo que vamos a hacer es tomar algún tema, el que sea, nada más para que vean a manera pequeña como hago un video de Inspector Geek, pero un video en este caso pequeño, por ejemplo. Realmente no me toma mucho tiempo, el problema es encontrar ese tiempo. Es lo que siempre estoy batallando porque ojalá hubiera un día mío, o sea, realmente estoy en todas partes, estoy haciendo muchas cosas, estoy dedicándole un tiempo a esto, a aquello. Actualmente, nada más por mencionar en unos proyectos, hay un proyecto en mi trabajo muy, muy importante en el cual quiero dedicarle mucho tiempo porque sí es uno de los proyectos más importantes que he tenido en mi vida, en mi trabajo. Tengo un proyecto de hacer un cómic, lo estamos siguiendo con un dibujante muy chido que me gusta y la historia se va siguiendo. No sé, Estación Conejo, Inspector, o sea, realmente seguido me lleno de proyectos y a veces no tengo el tiempo para realizarlos en un particular uno que requiere tanta atención seguida, ¿no? Como Inspector Geek. O como Trigger Runners, por ejemplo, que prácticamente no puedo dedicar ni una hora al día a ese proyecto y es muy pesado, pero luego hablaremos de eso. Ok, para este tema a mí lo que se me ocurre es agarrar un conjunto de juegos, un conjunto de cosas que están aquí atrás y al azar voy a elegir alguna nada más para que vea cómo son los temas que elijo, porque usualmente muchas personas piensan que cuando agarro un tema me quebro la cabeza agarrando un tema o a ver qué voy a hablar y no, realmente tengo una opinión de lo que sea, o sea, puedo agarrar cualquier cosa y opinar sobre ella y no me quebro la cabeza escribiendo sobre esa cosa que agarro, no, o sea, un ejemplo, ahorita estoy aquí, Sin City, ¿no? De Frank Miller. O sea, puedo agarrar este cómic y como ya lo leí, puedo simplemente decir lo que me acuerdo, que es la opinión de este juego, que es básicamente lo que siempre, digo, perdón, de este cómic, que es básicamente lo que siempre hago. Muy pocas veces me detengo a investigar, es por eso que seguido pueden ver datos falsos o cosas que no estaban planeadas y que, oye, ¿por qué hiciste eso? Y yo, ay, sí, se me pasó, o sea, porque para mí eso es inspector que quiere nada más agarrar algo, decir lo que pienso y subirlo. Realmente no requiero más pensamiento y me gusta hacerlo así de natural, pues, o sea, no me gusta clavarme como que ay, les voy a dar un contenido súper especial y les va a encantar cada detalle que vean y no, porque si hiciera eso, pues, especialmente sería como mi trabajo y no puedo hacer mi trabajo, ¿no? Ocuparía muchas manos atrás de ellos. Entonces, afortunadamente, actualmente me ayuda gente como Games at BitNight, pero yo creo que todavía ocuparía mucha más gente para poderlo hacer más concreto, ¿no? Porque sí tengo otras cosas, pues, más importantes en este caso, como mi trabajo. Bueno, entonces vamos a agarrar una selección de juegos a la sala. No sé, tenemos toda esta selección de cosas ahorita es para hablar por semana, ¿no? No sé, tenemos toda esta selección de cosas ahorita es para hablar por semana, ¿no? Bueno, bueno, ya, pues, la selección de las cosas ahorita es para hablar por semana, ¿no? Y ya está, pues, ya está, pues, ya está. Bueno, ahora, ya está, pues, ya está, pues, ya está. Y ya está, pues, ya está, pues, ya está, pues, ya está, pues, ya está, ya está, pues, Así que voy a seleccionar al azar totalmente, pues mezclar estas cosas, agarrar uno que esté por arriba, ¿no? Pensé en agarrar uno, digamos, ya seleccionado, pero luego van a decir, ah, ya está listo con el review, ya sabe qué va a ser, ya sabe qué va a ser. Y pues no, el chiste es que simplemente vean al azar cómo puedo publicarlo, ¿no? Y una, dos, tres, lo que está arriba. No sé qué descubrir. No, Rayman Origins. Ok, vamos a tirar todos estos dos por acá. Vamos a ver qué decimos sobre Rayman Origins. Voy a grabar en video mi pantalla para que vean lo que voy a hacer. En este caso dejen darle a grabar y a empezar a grabar todo lo que tengo en pantalla, ok. Y voy a dar un aplauso más para sincronizar. Para saber cuándo empecé a grabar en lo que fue la computadora. Y bueno, ya ustedes van a ver lo que es mi computadora, ¿no? Qué estoy haciendo. Principalmente lo que hago es abro un proyecto de Google Docs. Si no han usado Google Docs, uff, no saben cómo se pueden ahorrar la vida en proyectos porque es muy sencillo hacer las cosas ahí. Pero yo lo uso como mi Word, ¿no? O sea, no tengo ni siquiera Word en mi computadora. Tengo OpenOffice. Entonces, bueno, este es un nuevo proyecto, ¿no? Este nuevo proyecto va a ser sobre Rayman Origins. 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 Bien. Ok. Y esto es parte del truco. O sea, realmente solo pongo lo que me acuerdo del juego. O sea, realmente ni siquiera... Hay veces que tal vez lo juego otra vez o vea la película otra vez, pero es muy raro. La mayoría de las cosas son cosas que me acuerdo totalmente de la vez que lo jugué, ¿no? Así que vamos a empezar a escribir un episodio de Inspector Geek como tal, ¿no? A ver... Empiezo a escribir cosas que lo primero que me ven a la imaginación. Por ejemplo... Nunca jugué Rayman, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Nunca... En la época... En la época del 64... Conocí a Rayman. Un personaje de Ubisoft. Ubisoft. Sobre el cual... Era un personaje sin brazos. Por cierto, qué curioso que eligiera Rayman y... Mucha gente compara a mi dibujito con Rayman, ¿no? Porque no tiene brazos, perdón. Precisamente. Bueno, coincidencias de la vida. Un personaje de Ubisoft, el cual... Sin... Sin brazos... Bueno... Si... Más bien sin... Un personaje. El cual era un personaje... Sin articulaciones. Muy curioso. Desde aquel entonces... Pensaba en jugar... Un juego... De este personaje... Pero nunca... Tuve la oportunidad... Pasaron los años... Y no... Y nunca... Nunca... Y... Concretada... La... La... Oportunidad... De jugar... Este... Videojuego. Y... Fue así... En la época... Del... Playstation... 3... Y... Wii... Que... Vi... Una nueva propuesta... De este personaje... El cual... Ya se me hacía... Un... Poco... Olvidado... Sin embargo... La propuesta que yo había visto... Que yo había... Visto... Era... En... 3D... Y... En... Esta ocasión... Hubo... Un cambio... Radical... A... Hacerlo... En... 2D... Como algunos de ustedes saben... Amo... 2D... Me encanta... Esa... Forma... De... Representar... El... Arte... De... Los... Videojuegos... Y... Y... No sé... Si también sepan... Que... El... Género... De... Plataformas... De... Lado... Es... Una... Es... Uno... De... Mis... Géneros... Favoritos... En... Los... Videojuegos... Así que... Cuando... Vi... Los... Primeros... Trailer... De... Este... Juego... Mi... Emocion... Fue... Demasiada... Ok... Con el tiempo... Lo compre... Y... Lo jugué... Y... Mis... Suspechas... Eran... Ciertas... Rayman Origins... Regresa... Completamente... A... La... Vieja... Escuela... De... Juegos... De... Plataformas... Entonces... Aquí tengo que recordar algunas de las cosas que más me gustan de este juego, ¿no? Una de esas es... Visualmente... Es... Inmediatamente... Llamativo... Tiene... Un estilo de arte que realmente motiva a ver el juego en todo momento. Los controles del juego son muy básicos, pero al mismo tiempo te enseñan bastante bien las mecánicas. Disfrutarás los movimientos de Rayman en todo aspecto. En peculiar... Porque... Todo lo que haces con lo botón... Tiene un... Una... Re... Re... Con... Pensa... Pensa visual y auditiva. Y por cierto, hablando de audio... Hablando de audio... Hablando de audio... Este es un juego... Que te va a... Encantar jugar... Sin... Prestar atención... A ningún otro... Sonido... Y... Música... Alrededor de ti... Ya que... La... Música... De este juego... Y... Los... Son... Bastante... Evolentes... Bien... Créanme... El... Simple... Hecho... De... Escuchar... A... Los... Insectos... Cantar... Les... Puede... Sacar... Una... Gran... Sonrisa... Y... Bueno... Para no hacerlo más largo... Fue prácticamente lo que tardé como 7 minutos escribiendo esta... Partecita... No... Ni siquiera es una hoja... Usualmente... Eh... Los videos suelen ser como... Eh... Una... Dos... Dos o tres hojas incluso... Y... Si me quiero ir a lo poco... Pues es una no... Pero... Bueno... Ya vieron... Como es el proceso de escribir... Realmente como les digo... No me quedó mucho la cabeza... Solo... Escribo lo que recuerdo... Escribo lo que mucho me gusta de ese juego... Porque... La opinión no la formulo antes de empezar a hacer el review... No... No agarro un juego y digo... Ay... Que tengo que opinar de este juego... No... Cuando lo jugué... Ya tengo mi opinión... Ya... Ya sé que pensé de ese juego... Y es lo que trato de transmitir simplemente... Entonces... Una vez terminado... Digamos que ese es el... Guión que quiero hacer nada más... ¿No? Una vez terminada esta parte... Ahora lo que es... Lo que sigue es grabar las voces... Las voces... Eh... Como ustedes ya lo han dicho... Pues yo tengo una voz muy fea... Y es cierto... Odio mi voz... Eh... Se me hace... No tengo muy buena dicción en particular... Entonces... Es difícil comprender lo que estoy diciendo... Por lo regular... Y... Esto puede ser por el lugar donde nací... Por la gente... Pueden ser por varias personas... ¿No? Algún día... Por eso quiero estudiar doblaje... Para... Eh... Que se me quite... Ciertas... Eh... Manías a la hora de hablar... Pero de momento no puedo... Y una de las... Cosas por las que... Empecé a Inspector Geek... Es cómo voy a hablar... ¿No? Porque... Tiene que ser agradable escuchar hablar a alguien... Entonces... Eh... Mi voz natural es... No suena más agradable... Y si quisiera hacer una voz... Más tranquila... Tal vez sería un poco más agradable... Hablar de una manera más pausada... Y así ustedes entenderían... Más lo que son los videos de Inspector Geek... O sea... Puedo hacer esas voces más tranquilas... ¿Verdad? Pero... Es fingido... Entonces... Entre las voces que hallé para hacer esto... Es... La siguiente... Que ustedes van a ver cómo lo grabo... Agrabo mi micrófono... Que es este... Blue Snowball... Y... Ponemos... Un... Audacity... Que es con quien grabo los videos... Y empezamos... Ah... Nada más que es en el... Segundo modo... Que es el que grabo menos... Ruido... Ok... Bueno... Bueno... Ok... Ya no estoy grabando... Este es el proceso de grabar las voces... Inspector Geek... En la época del 64... Conocí a Rayman... Un personaje de Ubisoft... El cual era un personaje... Sin articulaciones... Muy curioso... Desde aquel entonces... Pensaba en jugar... Un juego de este personaje... Pero nunca tuve la oportunidad... Pasaron los años... Y nunca vi concretada la oportunidad... De jugar este juego... Y fue así... En la época del Playstation 3 y Wii... Que vi una nueva propuesta... De este personaje... El cual ya se hacía... El cual ya se me hacía... Un poco olvidado... Sin embargo... La propuesta que yo había visto... Era en 3D... Y esta... Y en esta ocasión... Hubo un cambio radical... A hacerlo en 2D... Como alguno de ustedes saben... Amo el 2D... Me encanta esta forma... De representar... El arte de los videojuegos... Y no sé si también sepan... Que el género de plataformas... De lado... Es uno de mis géneros... Favoritos... En los videojuegos... Así que cuando vi... Los primeros trailers... De este juego... Mi emoción... Fue demasiada... Un poco de agua... Con el tiempo... Lo compré... Y lo jugué... Y mis sospechas... Eran ciertas... Rayman Origins... Regresa completamente... A la vieja escuela... De juegos de plataformas... En 2D... Visualmente... Es inmediatamente... Llamativo... Tiene un estilo de arte... Que realmente motiva... A ver el juego... En todo momento... Los controles del juego... Son muy básicos... Pero al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo... Te enseñan bastante bien... Las mecánicas... Disfrutarás los movimientos... De Rayman... En todo aspecto... En peculiar... Porque todo lo que haces... Con los botones... Tiene una recompensa... En particular... Porque todo lo que haces... Con los botones... Tiene una recompensa... Visual... Y auditiva... Y por cierto... Hablando del audio... Este es un juego... Que te va a encantar jugar... Sin prestar atención... A todos... Sin prestar atención... A ningún otro sonido... Ni música... Alrededor de ti... Ya que la música... De este juego... Y los sonidos... Son bastante... Envolventes... Créame... El hecho... El simple hecho... De escuchar a los insectos... Cantar... Te puede sacar... Una gran sonrisa... Y eso es todo... Es tan sencillo... Como... Grabar esa voz... Nos tardamos... Tres minutos... Grabando esa voz... Ahora... Si pueden ver... En pantalla... Tengo... Lo que es... Audacity... Vamos a irnos a... Efectos... Y en efectos... Vamos a un cambio de velocidad... A un 10... Que la va a ser... Mmm... Del 100%... Va a ser... 110%... Más veloz... Mmm... Lo cual... Se va a escuchar... Como esto... En la época de 64... Conocí a Rayman... Un personaje de Ubisoft... El cual... Era un personaje... Sin articulaciones... Muy curioso... Bien... Entonces... Tomamos... Todo lo que nos sirve... Que es esto... Borramos... Y es ahora... Puro editar... El sonido... Personaje... Pero nunca tuve... La obra... Pasaron otra... Ajá... Ya sé dónde terminó... Hablar las frases... Este juego... Y fue así... Vi... Que vi... Una nueva propuesta... De este... Ajá... El cual... Ya se hacía... El cual... Ya se hacía... Ajá... Sin embargo... Poco... Olvidado... Ajá... Cuando les pasé... Este método... De recortar las cosas... Ahí en San Miguel... Como que... Coatrapé un poco... Porque no trabajan así... Pero... Para mí es más fácil... Recortar con los... Con nada más... El principio... Y el final... De lo que escuché... Ya sé... De todas maneras... Que dije... Ve... Y esta... En 2D... En 2D... ¿Cómo en 1? Me... Sí... Me encanta... Esta forma de... Y no... Ok... ¡Los vídeos buenos! Bueno... Como estamos hablando de Rayman... Antes de terminar lo que es el vídeo... A ver... Esto no... Um... Antes de terminar de ver el vídeo... Voy a... Bajar... Una canción... No... Voy a bajar... Un pedazo de footage... Este juego... Por ejemplo... Rayman Origins... Um... 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 Trailer... Que voy a hablar tan poquito... Que... Tal vez todos salen el trailer... ¿No? Mmm... Vamos a ver... Mmm... No... Mejor Gameplay... Rayman Origins... Trailer... Gameplay... A ver... Ahí tenemos... Algunos en el juego... Mmm... Mmm... No... Es como... Genome Lover... Que... Baja algunos vídeos de YouTube... Alguna gente tal vez dirá... Que por qué no juego los juegos... Pero... Ya... No tengo aquí el juego... Y me va a flojer a ponerme a sacarle otra vez... El... El... Footage... De lo que es el juego... Entonces... No... No quiero perder más tiempo... Solamente por grabarme a mí... En este caso... Que me dan como juego... Eso lo hago con los gameplays... Y al parecer a muchos no les gustan... A muchos sí... Pero pues... Uno sigue subiendo... En particular... Y si les gustan a varios... Que chido... Y si les gustan a otros... Que chido... No... Es simplemente... Balancear un poco... A ver a quién les gusta... Y a quién no... Y va a tardar como dos minutos... En... En bajarse ese... Mmm... Digamos... Este vídeo... Ok... Que me canso ser de la espalda... Es una de las cosas... Que me canso estar... Aquí... Y fíjense... Todo lo que he hecho... Para una parte tan pequeña de vídeo... No... Es básicamente... Lo que... Lo que conlleva... Asuntarse a ser un poco... Mi Spector Geek... Bueno... Vamos a seguir editando... El audio... Así que... Así que... Demasiada... Demasiada... Eso no es cierto... Con el tiempo... Lo compré... Y lo compré... Rayman Origins... Ajá... Rayman Origins... Regresa... Eran ciertas... Rayman Origins... Regresa completamente... Ajá... Lo sé... Visualmente... Es... Tiene un... Tiene un estilo de arte... Que realmente motiva... Los controles de... No... Ajá... Los controles de juego... Son muy básicos... Ticos... Pero al... Pero al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo... Te enseñan bastante... Pero al mismo tiempo... Te enseñan bastante bien... Las mecánicas... Disfrutarás... Disfrutarás... Bien... Disfrutarás... Disfrutarás... Los movimientos de Rayman... en todos... Adop... En... En particular... Porque todo lo que haces... En... todo lo que haces... tiene. P past... En particular... Porque todo lo que haces... tiene una recompensa... En particular... porque... No... ิng... Y por cierto, hablando del audio, este es un juego que te va a encantar jugar sin prestar atención a todos, sin prestar atención a lo que te va a encantar jugar sin prestar atención a ningún otro sonido ni música alrededor de ti. Ya que la música de este juego y los sonidos son bastante... créanme, el hecho, créanme, el simple hecho de escuchar a los insectos cantar, te puede sacar una gran sonrisa. Y terminamos de editar, tenemos un minuto y 44 segundos de video, entonces grabamos, por aquí, grabamos, prendemos las llantas, a ver, a ver, a ver. No load, tengo ya unas carpetas que tienen organizadas todo lo que hago, en este caso, las grabaciones, las meto en esta carpeta, en una carpeta por proyecto, pero bueno. Grabaciones, Rayman Origins, bien, vamos a ponerlo aquí, ya está completo mi audio de Rayman Origins, quitamos, edito yo todo en lo que es Adobe Premiere, Bien, paso por acá, antes tenía este inicio, creo que lo recuerda. La razón por la que lo quité es porque se me hace más rápido ir al grano, mucha gente se enfada de esperar un poco, entonces, vamos a subirle el game para que suene más duro el audio. Bien, ya se escucha muy bien, aquí está el sonido, y a ver el video, como va el video, ya se descargó, bien. Bien, entonces, vamos a ir al desktop, y en la carpeta que se llama esto, y vamos a hacer esa carpeta, vamos a ver donde elegí mi footage, Rayman, aquí está. Vamos a ir al sur, y la ponemos a la carpeta de video, seleccionamos para acá, pasamos para acá, pasamos para acá, no, tranquilo, el poder de la costumbre. Se ve que se hace un buen lugar para empezar, ahora lo ponemos aquí, lo ponemos encima del video, y magia. En la época del 64 conocí a Rayman, un personaje de Ubisoft, el cual era un personaje sin articulaciones muy curioso. Desde aquel entonces pensaba en jugar un juego de este personaje, pero nunca tuve la oportunidad. Pasaron los años y nunca vi concretada la oportunidad de jugar este juego. Y fue así, en la época del PlayStation 3 y Wii, que vi una nueva propuesta de este personaje, el cual ya se me hacía un poco olvidado. Como estaba hablando ahí de introducción, entonces, por eso está bien poner cosas así, tranquilas, como lo que es ese, esas imágenes que están descansando ellos, porque no estoy hablando del juego todavía, estoy hablando de la introducción de lo que es, cómo es el juego, ¿no? Entonces ya que termina todo eso, ahora sí yo puedo empezar a poner algo del juego en sí, vamos a ver. Un personaje, el cual ya se me hacía un poco olvidado. Sin embargo, la propuesta que yo había visto era en 3D, y en esta ocasión hubo un cambio radical. Ah, problema de audio, ¿eh? A ver, sin embargo, la propuesta que yo había visto era en 3D, y esta... Se fue el problema de audio. Era en 3D, y en esta ocasión hubo un cambio radical a hacerlo en 2D. Como alguno de ustedes... No, 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 no. Ya ahí cansó mucho. Me hacía un poco, me hacía un poquito, un poquito. Pero, como algunos de ustedes saben, amo el 2D. Me encanta esta forma de representar el arte de los videojuegos. Y no sé si también sepan que el género de plataformas de helado es uno de mis géneros favoritos en los videojuegos. Así que cuando... ¿Qué? 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 En los videojuegos. Así que cuando vi los primeros trailers de este juego, mi emoción fue demasiada. Con el tiempo, lo... Y... ¿Qué? 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? Con el tiempo, lo compré y lo jugué, y mis sospechas eran ciertas. Rayman Origins regresa completamente a la vieja escuela de juegos de plataformas en 2D. Visualmente es inmediatamente llamativo. Tiene un estilo de arte que realmente motiva a ver el juego en todo momento. Los controles del juego son muy básicos, pero al mismo tiempo te enseñan bastante bien las mecánicas. Disfrutarás los movimientos de Rayman en todo aspecto. En particular, porque todo lo que haces con los botones tiene una recompensa visual y auditiva. Y... Si el simple hecho de escuchar a los insectos cantar, te puede sacar una gran sonrisa. Supongamos que ahí terminó este... Este... Audio. Que realmente pues no terminaría así uno, sino que metería más detalles. Bueno, vamos a meter el efecto... Across the Soul. Yes. Ajá. Ahí se fue un audio raro. Pero bueno, supongamos que ahí va a terminar este video. Y al final vamos a poner un... Un mensaje. Voy a publicar este video en YouTube para que también lo vean. Y que le den click a... A este... A este video de cómo se hizo, ¿no? Más para que quede todo completo. Ajá. Y vamos a poner esta imagen blanca, que empieza con un crossfade igual. Ajá. Y un texto. Un texto aquí que va a decir... Para ver el video completo. Para ver cómo se hizo este video. Darle click aquí. Bien. Y ya es todo. Y ya vamos a poner un crossfade en esas dos cosas. A ver. A este. A este. No, no. A este solo lo vamos a poner en medio. Aquí. Aquí va. Y genial. Inspector Geek. Oh. Que super video, Inspector Geek. Inspector Geek. No. Muy tranquilo. Entonces nos vamos. Exportamos. No. No. Eso no. Ahora. Nos vamos. Exportamos. Media. Y estos son los settings que usualmente uso para... Ah, no. De hecho se me movieron. Gracias a lo que le acabo de dar click. Pero bueno. Este es el H. ¿Cómo se llame? H226. No sé qué. De video. Está bien. 3 y 6. Está bien. Ah, 720. Está bien. Ya no me acuerdo para hacer los settings que tenía. Luego los nuevos. Pero en general son estos. Entonces. Nos vamos a grabar el video final. Aquí ponemos el video final. Video final. Final. Final de Rayman. Va a pesar 50 megas según. Ah, ok, ok. Entonces. Vamos a darle. Guardar y renderer. Ah. Va a tardar cierto tiempo obviamente en hacer el proceso. Que creo que va a tardar ahorita como unos 5 minutos más o menos. Pero de nuevo. Es porque es un video muy pequeño. Un video que. Realmente hice. Pues como bien de la nada. A veces si me fijo. Pues obviamente me fijo un poquito más en detalles. O intento escribir. Pero la mayoría. De la manera más básica es esta. Es simplemente. Lo que escribo. Lo que se me viene a la mente. Lo pongo. Lo. Actúo la voz. La termino. La subo. Y es eso. Es una opinión simplemente. Es por eso que. No me clavo tanto en lo que digo. Porque realmente es lo que opino en su momento. No quiero. No quiero saber toda la historia ahorita de quien hizo Rayman. Tal vez si estuviera muy interesado en eso. Ya les pondría. Este juego lo hizo tal persona y todo eso. Pero. Eso lo pueden ver en internet. Y. Una de las cosas que. No critico a nadie. O sea. Realmente hay muchos. Críticos en internet. Y me encanta el trabajo que hacen. Pero. Puedes tomar a los críticos de dos maneras. Está bien padre los que te informan de todo. O sea. Los que te dicen. Ah. Este juego se hizo en tal lugar. En tal lugar. En tal lugar. Y se me hace bien padre eso. Porque se me hace bien informativo. Y me gusta verlos para saber más. Pero. Como productor. Como el que lo hace. La verdad es una flojera. Y todo está en internet. O sea. Siento que mi valor de los videos. Es decir lo que yo pienso. No decir. Que. Cuáles son los datos reales. Y por qué tal productor es eso. Obviamente entre más sepas tu opinión. Se enriquece. Se llega. Digamos. A niveles de que. Saber más a detalle. Saber más de lo que estás hablando. Saber más de. De por qué a una gente le puede gustar así. ¿No? Pero como lo siempre. Siempre lo ha dicho en mi inspector. Quique. Para mí es muy. Muy importante decir la opinión que tienes. En el momento. No. Ponerte. Y investigar. Y saber. O sea. Eso está padre. Está muy padre. Pero. Realmente. Si son. Como videojugadores. Eso lo hacemos. Por naturaleza. No por obligación. Nos ponemos a investigar. De noticias. Y todo eso. Porque nos gusta. Y. Si pones. Las informaciones que te gustan. Es la. La. La cosa que. Que está padre. Pues. Pero ponerle información. No más. Por el hecho de ponerle. No más. Para que piensen. Que tú eres el gran investigador. No. Eso. No va conmigo. Realmente. Simplemente pongo. Aunque me guste. Es particular. Y bueno. Ya se terminó. Hacer el video. Ahorita el video empezó. Vamos a ver aquí. Eh. 42 megas. Solo por. El afán de subir algo. O voy a terminar el proceso. Para que vean. Rayman. Supongamos que. Queremos subir. Esta imagen. De fondo. Que no es así. También le pongo unos detalles. Pero bueno. Voy a irme. A mi canal de YouTube. Subir un video. Un video privado. Vamos a subirlo. Y. Aquí está el video que quiero subir. Ah. Rayman. Origins. Inspector. No. Prueba. Como. Se hace un episodio. De. Inspector. Y aquí abajo. Vamos a poner la descripción. Complemento. Del video. Anterior. Y. Esto. Y. Para que vean lo lentísimo. Que es mi internet. Le puedo durar 45 minutos. De subir. 45 megas. O sea. Prácticamente. No tardo un mega. Y considerando que hay videos. Que a veces me pesan. Como un giga. Ya sabrán lo de complicado que es subir. Estos videos. Pero bueno. Creo que ya vieron. Mucho de lo que quiero. Aportar en esta sección. Es el hecho de acercarme un poco más a ustedes. Y que sepan. Que hay detrás. De lo que está haciendo Inspector Geek. Porque. Si no empiezo a explicar estas cosas. Ya lo he visto. Todo el mundo está haciendo sus teorías. Y piensa que soy de una manera. Piensa que soy de otra. Y. Me gustaría. No lo puedo evitar. Y realmente. Pueden pensar lo que gustan. Realmente no tengo problemas. Pero me gustaría darle la oportunidad. A los que sí están interesados. En saber. Qué hay detrás. De ir contestando esas preguntas. Entonces. Pues. La sección de comentarios. En estos videos en particular. Está más que abierta. Para que. Me pregunten. De todo lo que gustan. ¿No? En este caso. Pues como. Puede ser cualquier pregunta. Realmente. O sea. ¿Qué opinas? Siempre me las hacen. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Bueno. Eso tal vez lo hago en video. Pero. Si quieren algo en particular. De lo que hay detrás. Son las que voy a. Contestar. Entonces. En este video que estoy publicando. Pongan todas sus dudas. De que. Oye. ¿Qué te inspiró a ser. Oye. ¿En qué te basas? Oye. ¿Quiénes son los. Los críticos que te gustan para hacer esto? Oye. ¿Por qué? Lo que gustan. Como entrevista. Digamos. Entonces. Voy a. Agarrar una pregunta en particular. Y a contestarla. En uno de estos videos. Que van a ser mucho más cortos. No van a durar casi. Cuarenta minutos como este. Pero. Pues. Yo estoy muy a gusto de. Iniciar esta. Este proceso de. De conocer un poco más. Lo que es. A ustedes. Pede sus dudas. Y contestárselas bien. ¿No? Y no tienen que ser cosas. Positivas. Pueden ser cosas. Muy. Muy. Que tengan muy marcadas. Y. Les recomiendo ponerle like. Al comentario. Que más quieren que responda. Porque son a los que más voy a ver. Al comentario que tenga más like. Es del que le voy a hacer caso. Y lo voy a responder. ¿No? Y no tiene. Y no tiene. Y no tiene que ser precisamente. Un comentario. Positivo. Por decirlo así. O algo que. Ay. Que. Me gusta. No. O sea. Puede ser algo como. Oye. Inspector. Odié. Tu. Tu. Tu análisis de. High School of the Dead. Explícame por favor. Por qué piensas. Que es un buen anime. Esta basura. Que. Que. Nada más está por las tetas. Y que lo que sea. Bueno. Entonces. Inclusive. Esos comentarios también. Si son los que más reciben likes. Pues más. Lo voy a contar. Y. Inspector. ¿Por qué eres el mayor idiota. Que ha pisado la tierra? A mí. Los agarro y los contesto. Porque soy el mayor idiota. Que ha pisado la tierra. Puedo decir cualquier cosa. En realidad. Prácticamente. Nada me molesta. Pero. Me molesta que no sepan. Eso sí me molesta. Que no. Que no. No tengan una respuesta. Clara. O no ponerme. No saber cómo. Darles la respuesta correcta. Y bien hecha. ¿No? Tal vez. La misma sección. A futuro. Que les caer. ¿No? La misma sección. Podamos hacer algo más. Tal vez. Que algunos de ustedes. Me hable directamente. Por Skype. Y tal. Se lo responden directamente. No sé. Pero. Mínimo. Ya tengo un poquito más de tiempo. Voy a estar más abierto. Esta es una cámara de mi hermano. Por cierto. Pero. Si. Me la lleve a quitar. Pues me compro otra. Con tal de seguir haciendo esto. Y van a escuchar mucho eco. Porque este cuarto. Tiene bastante eco. Yo creo que eso es todo. Y pues espero sus preguntas. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.